Buenos días, es un honor muy grande estar de nuevo en esta sala y agradezco por lo tanto a las profesoras Thulin y Rochevert, así como al profesor Jardin y a Nabel Maron, la invitación para compartir estas jornadas con ustedes. Agradezco mucho también la presencia de tantas caras jóvenes, uno se pregunta ¿y qué hacen aquí? ¿de dónde vienen? Voy a hablar en español, en castellano, lo siento mucho para los colegas, porque si no es para el primer lenguaje, el castellano, estoy realmente desolada, no pensé a preparar mi texto en francés. Bueno, y espero pues no equivocarme demasiado y sobre todo es para mí un momento muy significativo el poder aprovechar, el poder beneficiarme con un galicismo de todos los comentarios que acaso me hagan. Les he preparado un handonte bastante importante, casi todo en latín, en la parte de textos que viene agrapada, con un par de páginas que pretenden aclarar un poco la situación genealógica que voy a presentar aquí. Y bueno, empiezo ya pues diciendo que me van a ocupar algunas manos y plumas de mujeres para mujeres, manos y plumas de princesas, princesa en la tercera de las acepciones que valida la Real Academia, es decir, miembro de familia real. Pues tres de estas mujeres fueron reinas en un periodo anterior o posterior a la escritura de los documentos, de las cartas que nos ocupan. La cuarta fue condesa y la quinta fue, sigue siendo reina de papel o de pergamino, pero todas ellas son hijas de reyes, fueron hijas de reyes. De esas siluetas hoy toca dar a ver lo que prepararon manos, suyas propias o ajenas, porque hemos empezado a tratar una cuestión que me parece muy importante. ¿Quién escribe esas cartas? ¿Realmente son ellas o es alguien que está escribiendo para ellas? Lo vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos. Y voy a tratar pues de algunas epístolas muy pocas que ellas compusieron o que sin duda pienso leyeron, validaron, garantizaron, textos trazados con intención, pequeñas o grandes historias en la historia. Probablemente mis manos estarán un poco vacías ante un público como el suyo, ya que no tengo en absoluto costumbre de trabajar sobre factor genérico, sobre historia de mujeres y tampoco he trabajado demasiado sobre correspondencia. Pero lo que me interesaba era un poco el reto de enfrentarme a un grupo de letradas, porque, como ustedes saben, la práctica de la letra en el primer 200, una época que todavía no tenemos del todo controlada, por decirlo de manera un poco familiar, me resulta un asunto muy interesante. He añadido al pequeñísimo corpus en prosa un texto poético, un fragmentito muy breve del libro de Apolonio. Aparece como contrapunto, pero en realidad es un pretexto. Yo les voy a pedir que me acepten un hors sujet, un fuera de tema que voy a hacer al final, lo que nunca puede hacer un buen universitario, porque en realidad me ha parecido la manera de sugerir algo. Que quizás no tenga demasiada relación con la cuestión de la correspondencia femenina, pero sí con la cuestión de las comunidades de lectoras, de las comunidades culturales, que creo también nos puede interesar. Estoy pues pisando esa línea sugestiva del funcionamiento de la textualidad medieval cortesana, del imaginario curial femenino, de la configuración de hechos históricos y de una puesta en forma escrituraria de esos hechos. Estoy hablando pues de cultura, pero también de política y de propaganda. El marco contextual de esas cartas es el de la Europa de fines del siglo XII y principios del XIII. Uno de los escenarios de fondo es el del conflicto capeto-plantargené y otro el de la cruzada, el de la tercera cruzada más bien. Cualquiera que conozca los entresijos de las casas reinantes en la península ibérica y en los espacios francés e inglés en torno a ese año 1200 que me sirve de referente, dominará por supuesto el panorama. Espero que vean un poco donde me sitúo. Pero claro, lo que les aporto es muy breve porque en estos años los sucesos son tantos, los enfrentamientos tan extraordinarios, las alianzas, las visitas, los desencuentros que tienen lugar en tal contexto son tan infinitos casi, el número de personajes marea. Así que me voy a limitar a empezar por una poquita, por una porción pequeña de esas cartas que tienen el jandote que voy a enmarcar lo mejor posible, a sabiendas que me va a faltar mucho. Se ha citado ya el famoso dossier de las dos primeras cartas, las famosas cartas de las navas. Evidentemente tengo que tratarlo, pero no quiero repetir todo lo que se ha dicho porque ha sido mucho. Yo creo que en pocas ocasiones tantos puntos de vista diferentes se han detenido en esas dos cartas. Estamos tratando de testimonios de la batalla de las navas de Tolosa y quiero dar por supuesto que de alguna manera también conocen un poco el dossier, pero si no es así, bueno, pues hablaremos en el debate. Y no estoy segura, Helen y Patricia, de que estas cartas sean realmente fuentes para hacer historia de las mujeres. Yo no estoy muy segura de que el factor genérico esté presente, pero bueno, quizás sea limitación propia. Vamos a ver unas intersecciones, unas relaciones posibles. No busquen estructuras, no busquen tipologías, son pequeños relatos. Ya entro en materia. Bueno, entro en materia, en la invención de las historias de mujeres. El mejor ejemplo que podamos traer aquí es el de un caso muy conocido, muy conocido, el de la propia Aliénor de Aquitén o Leonor de Aquitania, raíz, pilar, patrón de estas otras mujeres que les traigo. O bien el propio hijo de Aliénor, Ricardo, corazón de león, rama cercana de un árbol muy frondoso. Bueno, pues tanto Aliénor como Ricardo han sido objeto de muchísimas especulaciones. Y les traigo hoy a la esposa de Ricardo. Yo creo que, bueno, no es un nombre conocido. Ustedes la han identificado ya porque han visto los papeles que les he dado. Pero de esta esposa se ha dicho poco, pero siempre se dice lo mismo. Y se la hace entrar en un molde de feminidad muy tranquilizador, muy novelesco. De ella se lee en la escasa bibliografía que le está dedicada, que fue mujer de notable coraje y tenacidad, solitaria, y que vivió un azaroso matrimonio al que sobrevivió. Yo creo que lo mismo se puede decir de muchas de las mujeres que todavía poblamos en esta tierra, pero como esto no viene al caso, lo mismo se puede decir de todas las protagonistas de la comunicación. Todas demostraron coraje, casi todas parecen haber sido solitarias, y todas vivieron azarosos matrimonios a los que felizmente sobrevivieron. ¿Quiénes son esas mujeres? Bueno, pues cuatro de carne y hueso y una hecha de letras. Ha sido un lío preparar la comunicación, sobre todo porque a mí se me olvidan las fechas y soy muy mala historiadora. Tenemos a dos berenguelas y dos blancas, junto a una lejana luciana. Les preparé esto y estaba muy contenta porque había logrado añadir unos cuadraditos, pero en realidad no se ve nada, así que les invito a que miren los papeles. Tenemos dos líneas, berenguela y blanca, las navarras, princesas navarras a la derecha, y otra blanca y berenguelas, las castellanas, con sus ascendientes, están en la izquierda y en la derecha, pero vean lo que les he preparado. El abanico temporal, estamos entre 1200 y 1225 para las cartas latinas y un poquito más tarde para el texto vernáculo. Estas cuatro princesas históricas pertenecieron a la misma familia. Se trata de dos parejas de hermanas, dos princesas navarras y dos princesas castellanas, unidas por los lazos de la sangre. Las navarras y las castellanas eran primas segundas por nacimiento, además de estar vinculadas por el matrimonio de la mayor de las berenguelas, la berenguela navarra, que es la que casó con Ricardo. Entonces, las castellanas son sobrinas de Ricardo Corazón de León, lo que significa que por alianza la berenguela navarra se convirtió en tía de sus primas segundas. No se olvide que Sancho VI de Navarra era hermano de Blanca de Navarra y que Sancho de Castilla lo era de Sancho III de Castilla. Dos hermanos se habían casado con dos hermanas. Bueno, el hermano de la abuela de las, yo las llamaba B&B, castellanas, había casado con la hermana del abuelo de estas princesas y con ella había tenido a las otras dos, a las navarras. Y estas mujeres se sitúan en la estela de Leonor de Aquitania y también de María de Francia, lo que tendrá cierto interés al final. Si ustedes tienen la paciencia de mirar los documentos que les he dado, sobre todo el jandote agrapado, verán que no hay una lógica redonda de autora receptora. Mi selección venía casi obligada porque quería trabajar sobre esta época temprana, como se suele decir, y había que enfrentarse a las dos cartas que evocan la victoria de las navas de Tolosa porque constituyen una suerte de best of, de la correspondencia supuestamente intrafemenina. Están perpetuamente unidas a la historiografía de esa batalla de las navas. Y en su calidad de único testigo superviviente de esa correspondencia entre mujeres, la carta que Berenguela de Castilla dirige a Blanca supondría un traslado verbal excelente de un hecho histórico. Se ha dicho hasta qué punto se trata de un documento muy extraño, muy poco frecuente, una carta de una mujer para una mujer. Entonces, bueno, era un reto, ¿no?, responder a lo que me propusieron Elena y Patricia muy amablemente. Hay mucho que decir al respecto, voy a intentar resumirlo, pero para que las cosas queden claras, no estamos seguros de que esta carta, por lo menos la carta de Berenguela, sea auténtica y se podría tratar de un apócrifo. Entonces, es difícil mantener que se trate de un ejemplo vívido de arte epistolar femenino. Faltan además ediciones modernas. Estoy trabajando con la colección de Joan Ferrante, que es muy cómoda, pero evidentemente no nos puede servir para llegar hasta el final. Contamos con algunas ediciones modernas y, bueno, este va a ser el punto problemático ahora en estos minutos. Para acompañar estas dos cartas históricas, yo quería poner de relieve a Blanca de Navarra, Blanca de Navarra que escribe cartas, que recibe también muchas cartas, pero se trata de billetes breves que están recogidos en la colección Epístola de la profesora Ferrante. Muy a menudo se trata de cartas administrativas, se relaciona con las familias nobles de Champaña y con sus vasallos, pero me interesaba ponerla en relación con un hombre y presentarla como destinataria de un corresponsal. Entonces, en este caso no estoy aquí adaptándome al tema del coloquio del todo. Y, en segundo lugar, deseaba dar a ver la voz de la Berenguela Navarra, muy discreta, queda muy poco de ella, y he escogido dos notitas que dan fe de su perseverancia. Desgraciada, todo lo que quieran, pero sobre todo perseverante. En mi selección tenemos, pues, por tanto, una hermana castellana, la mayor, que escribe a la otra que está en Francia. La Blanca castellano-francesa escribe a la prima Blanca navarra y francesa. Y la Navarra berenguela, que hubiera debido ser inglesa, pero que pasó más tiempo en Champaña con su hermana, se queda al margen de estas correspondencias encadenadas de momento. A la Condesa Blanca no la vemos escribir hoy, sino que la imaginamos leer, la carta de Adán de Perseña, y vemos a esta berenguela que escribe a hombres. Pero estos hombres son eclesiásticos y un rey. Para los asuntos jugosos del corazón y del amor, no hay nada en los dosieres históricos. Tenemos que esperar a la ficción, a la reina Luciana, en la novela de Apolonio de Tiro. Y desde luego sabemos que la carta de Luciana constituye un imposible, una aspiración antirreal para las lectoras contemporáneas de la novela. Estamos, pues, en el imaginario mediterráneo, en las aventuras de un rey de tiro, esto puede tener su interés, aventuras muy leídas y muy apreciadas por las cortes castellanas, occitanas, inglesas y francesas. Y se trata de un texto que ha tenido una larga vida. Volveremos a ello al final. Escritura y lectura están íntimamente ligadas, como no podía ser menos, y esto lo vemos también de manera muy explícita en el caso de la carta que Adán de Perseña prepara para Blanca de Navarra, también de manera más implícita en las cartas de las Navas. Tenemos, pues, un corpus muy variado. Dos cartas de tonalidad épico-diplomática, relato de batalla, narradas por testigos ajenos al suceso. Quienes escriben las cartas han oído lo que le... han escuchado lo que mensajeros les contaban. Tenemos una epístola edificatoria personal que, de manera muy interesante, apunta a las competencias de su destinataria y evoca cuestiones relativas a la naturaleza misma del acto de corresponder por escrito. Esta carta de Adán de Perseña me parece un bijou. Y tenemos dos cartas de petición económica, tan solo dos, en una larga serie de demandas no respetadas, junto a una cartita de amor. Bueno, tenemos, pues, un abanico que puede presentar esa variedad de correspondencia más o menos femenina, una correspondencia de mujeres más o menos asociadas por los lazos familiares y por las dificultades de la vida. Las cartas son artefactos textuales, lo sabemos muy bien. Podemos, pues, examinar rápidamente, lo pueden mirar ustedes, la textura de esos artefactos, es decir, la disposición de los hilos del texto, la estructura del relato. Y, como bien conoce el público de esta sala, si recordamos las reglas del Ars Dictaminis, podremos identificar las partes de la carta, salutatio, exordium, narratio, peticio y conclusio. Bueno, pues, muy rápidamente, concluiremos que los mecanismos de cada uno de los aparatos epistolares ya difieren entonces y que la categoría objeto de correspondencia se presta a diversas variantes. Las tres primeras cartas, las cartas de las dos castellanas y la carta de la condesa de Champaña, destinada a la condesa de Champaña, disponen de una estructura completa con todas las partes normativas de la epístola, pero, de manera muy singular, ustedes ven en las cartas de Berenguela de Castilla y de Blanca de Castilla, la narratio, es decir, el relato del propósito de cada una de las misivas, es muy amplio, es muy amplia. La narratio está hipertrofiada, ocupa casi toda la carta. Casi sucede lo mismo con la carta de Adón de Perseña. Berenguela, cuando escribe, va al grano y lo mismo sucede con el libro de Apolonio. La carta de Luciana, por otra parte, es casi una carta sin letras y eso me interesaba también. Bueno, la estructura de las cartas es variable, pero el léxico, bueno, es un poco más semejante porque, como se ha dicho antes, las cartas no ponen freno a la expresión de la dilección, esmaltada por algunas figuras de repetición, bastante banales, por otra parte, los afectos, el cariño, esa relación más o menos íntima, se quiere destacar en todos los casos. Bueno, un parecido sustrato nocional, no hay nada de extraordinario en esto, tenemos una estrecha genealogía familiar, pero lo que me interesaba, o me parece que puede ser interesante, si no me equivoco, es que en estas cartas se pone de relieve la palabra escrita, en una valoración reflexiva del acto de comunicación. La sustancia verbal aparece como dato fundamental en todos los casos. Entonces, me voy a detener con ustedes brevemente en cada uno de los ejemplos, porque si hay cadena de mediación, si realmente la hay, estas princesas alejadas, las unas de las otras, que cumplen escrupulosamente su papel en la máquina de representación familiar, y de esto se ha escrito mucho, todas estas están interesadas por esa materialidad del texto. Entonces, bueno, puedo lanzar una hipótesis, que es una hipótesis muy frágil, por supuesto, tendente a indicar que la familiaridad de las princesas con las letras irriga cada uno de los objetos epistolares y realza el poder de lo escrito en la práctica de unas competencias que son muy audibles y muy visibles, que quizás sean femeninas y discretas, pero aquí realmente tenemos a mujeres que saben lo que vale escribir, por decirlo de alguna manera. Si es que son ellas las que han escrito los textos. Y este es el problema. En el caso de la carta de Berenguer de Castilla, su hermana, abundan esas llamadas a la materialización del relato. Leo el latín rápidamente. Le dice Berenguer a su hermana, por favor, cuenta esto, cuenta esto a quien yo te pido, lean al final de la carta, la salutación. La circularidad de la carta es evidente, se trata de comunicar las palabras relatadas en un relato que tiende a lo épico, repleto de elementos y detalles que se han estudiado en otros lugares. Muy semejante es la situación enunciativa de la epístola de Blanca de Castilla a Blanca de Navarra. Se cita en las palabras de la carta de la hermana y se detalla el procedimiento narrativo que da ver la batalla. Abuimus nuncium, nobis atulit literas, inaec verba, proquesus talis erat, la carta organiza y garantiza la palabra literas, inaec verba, escribe Blanca, literas uidi, escribe Berenguela. Bueno, están estas dos cartas ligadas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la carta que el abad de Persegne escribe a Blanca? El de Persegne es otra cosa, le interesa brillar, crear vínculos y sobre todo, esto no tiene desperdicio y espero poder escribir más en algún momento, le interesa determinar aquello que conviene a una viuda y lo que no conviene a las viudas. Pero, a pesar de esto, Adam de Persegne no deja pasar la ocasión de explicar el poder de la letra. A quien, a una destinataria que es mujer y que seguramente conocía los mecanismos de funcionamiento del texto, cuando él le manca sus serm... le manca, le... perdón, le envía sus sermúnculos transcriptos, se los manda a esta Blanca que está, bueno, acostumbrada a escribir, que lee cartas de otras mujeres, a Adam de Persegne ahí, bueno, de manera bastante característica, incluso escribiendo a esta mujer que lee, se complace en sembrar la duda acerca de la literatura, de la competencia letrada de la condesa. Le dice, bueno, no sé si entiendes lo que te digo, pero por si acaso yo te voy a exponer los poderes de los textos y los riesgos de la traducción, tiene el texto de la carta delante de sus ojos. Si cual latina dicta sunt per te poses intelligere, au cie o modo dicta esent, bla, bla, bla. Y luego le va a decir, es que claro, si se traducen las cartas, los documentos de una lengua a otra, y sobre todo si se traducen a un idioma peregrino, a un idioma raro, bueno, pues es posible que algo falte, ¿no? y lanza esa comparación con el licor que se cambia de un jarrón al otro y que va a cambiar de color y de sabor. Es muy llamativo, me llamó mucho la atención que Blanca, la Blanca Navarra y de Champaña, sea el blanco de estos interrogantes de la Vat de Perseña. Adán, que fue hombre de valía, al que conoció un castellano, al que yo tengo estima, Diego García. Diego García fue, bueno, en un momento de su vida participó en esos círculos de conocimiento de la Vat de Perseña. Este Adán fue maestro espiritual, mantuvo una correspondencia muy importante, estuvo vinculado con el Papa, Inocencio III, y sobre todo Adán era el confesor de Ricardo Corazón de León. No busquemos tres o cinco pis al gato, pero resulta que es la cuñada del hijo de confesión del cisterciense la que recibe los pensamientos y las advertencias de este último sobre la convivencia de lenguas en los actos de comunicación. A mi entender, este lugar de la Condesa Blanca no es fruto del azar y, por tanto, me parece que se puede empezar a pensar en la posibilidad hipotética de que hubiera podido existir, ven ustedes las precauciones que tomo, hubiera podido existir una comunidad de lectoras, escritoras en este grupito de princesas castellano-navarras. Y, claro, llegamos a la Berenguela Navarra que nos decepciona un poco con sus cartas de reclamación bañadas en expresiones de humildad, pero que nos gusta al mismo tiempo porque es guerrera, como decía Miriam White-Legov. Nos gusta, está rodeada de un grupo de fieles, de un Walterio de Persano, de un Martín y de un clérigo Simón que participan en la misión casi imposible de recobrar su dote, la dote que Juan sin tierra, rey de Inglaterra y sucesor de su esposo jamás quiso entregarle. Las cartas de Berenguela, la reina inglesa que no puso el pie en Inglaterra, son cartas de súplica, de reivindicación de los bienes no entregados. Y eso también nos dice algo de esa princesa gestora que no explicita el poder de la palabra, quizás porque lleva demasiados años sirviéndose de la palabra sin éxito. Ahí está la carta de Luciana a Apolonio con una elipsis soberana porque la carta no es citada. Se nos explica cómo se escribe y cuál es la reacción a la lectura de la carta, pero no es citada. Y precisamente por ello esta carta es muy visible y audible, tan sonora como fingida. Lo que quiero decir muy rápidamente es que el poeta del libro de Apolonio como sabe perfectamente el profesor Fernando Gómez Redondo está preocupado por lo escrito, por la presencia de la escritura en la vida ficcional de los personajes como lo están las propias princesas. Esa convicción de la autoridad de la letra es algo que acompaña la vida de estas mujeres. Bien, entonces, estas princesas, vamos a ponerles nombres, en 1212 Berenguela la tienen aquí en una miniatura muy conocida con Alfonso IX del que ya está separada. Sí, en 1212 Berenguela escribe la carta ella ha sido reina de León, es madre del futuro rey, es hija de rey y hermana de rey. Blanca de Castilla en otra miniatura también muy... Ups, se me ha escapado. ¿Dónde está Blanca? Uy, no está. Bueno, pues no está aquí. En fin, ustedes recuerdan una miniatura en que Blanca de Castilla está con su hijo, una miniatura de la Biblia de San Luis. Ella es esposa del heredero del trono de Francia en 1212. Blanca de Navarra la que tienen aquí en su yaciente, en un dibujo, no he logrado entender muy bien qué pasa con la escultura yaciente de Blanca. En 1201 es ya viuda y es condesa regente. Y Berenguela, esto es precioso, aquí tienen al yaciente de Berenguela de Navarra y evidentemente están pensando en otro yaciente, en el de su abuela Lienor, en Fontedro. Berenguela ha sido brevemente reina. Las cartas son ejemplos de colores retóricos, otras son neutras y casi todas plantean preguntas. Ya voy hacia el final, sobre todo el par de cartas de las castellanas. Y si me lo permite Jorge, tomaré cinco minutos para poder hacer las preguntas y explicar la base de la duda. En principio, en desorden, a ver, ¿por qué Blanca de Castilla escribe a Blanca de Navarra para contarle la victoria de las Navas? ¿Para hacerla partícipe de los asuntos hispanos como princesa extranjera en Francia? Puede ser. ¿Por qué no escribe Enrique I, que es el rey en este momento, que es el... No, perdón, me he confundido. Aquí tiene que ver con la pista posterior. ¿De quién fue la decisión de que la hermana mayor escriba a la más joven pidiendo que transforma, que transmita las informaciones al monarca francés? ¿Por qué no escribir directamente al monarca francés? La carta de Berenguela completa la carta de Alfonso VIII, completa la carta que su padre había escrito. ¿Quién escribió esas cartas? ¿Son realmente cartas de mujeres? ¿No las escribieron los escribas? ¿De las respectivas cancillerías? ¿Tomaron ellas la pluma? ¿Cuál es la parte de intención individual? No tengo respuestas. Solo puedo recordar que el escriba activo en la Cancillería Regia Castellana en los años 1212-1214 se llama Pedro Ponce, del que ha hablado en otro lugar. No sabemos mucho de él, pero sí sabemos que presenta un gusto destacado por la redacción de narraciones hiperbólicas, hipertrofiadas. Esto puede coincidir, acaso, con el amplificatio de esa narrativa central de la carta de Berenguela. Pero puede ser que Berenguela hiciera escribir este texto en las huelgas. Berenguela pasa tiempo en las huelgas y sabemos que en el monasterio hay escribientes. Quien escribe para Blanca de Castilla y Blanca de Navarra sabemos que el hijo ilegítimo de Sancho VII, Ramiro, el hermanastro, fue canciller de su hermana, la condesa. Pero sabemos poco. ¿Qué pasa con ese clérigo Simón que pertenece al círculo de Berenguela de Navarra? Y, bueno, serie de preguntas para las cuales yo, desde luego, no tengo respuesta. Quizás sean preguntas de ignorancia, pero sobre todo la pregunta que nos va a permitir terminar. Es una carta apócrifa la de Berenguela, su hermana francesada. Así lo ha defendido en el 2011 Teresa Van, hipótesis que no todos los especialistas del periodo comparten. Ya antes de Van, esta prosa vibrante había sido interpretada de manera casi antitética. para Régine Pernou, la carta de Berenguela de Castilla daba ver una relación cariñosa entre ambas hermanas. Mientras que para Siveri y Berger se trataba de una relación hostil, pues Berenguela no se dirige a Blanca como reina. Para Francisco Javier Hernández, estas cartas demuestran que las nietas de Leonor de Aquitania configuran una comunidad letrada de escritoras y de lectoras que conocen el francés, por supuesto. Para Georges Martins, en quien pensaba, estas cartas significan que han sido educadas como gobernantes. Miriam Shadis nos va a decir que los elementos genéricos están muy presentes. Es muy difícil, decía algo Georges acerca de un mar en el que yo estaba bañada, yo estoy en el mar profeloso de la duda en este momento, no tengo nada claro. Ustedes se han fijado en los galicismos de los textos, los famosos galicismos omnes d'ordre y con reix, de los que yo hablaba sin saber muy bien. Súmese el que no se habla de ultramontani para hablar de los caballeros franceses que habrían participado en las navas de Tolosa, en las navas de Tolosa, perdón, un galicismo. Se utiliza el término de peregrini y no de ultramontanos. Y entonces Ceresa Van nos va a decir bueno, pues es que esto no tiene nada que ver con los productos de la Cancillería castellana. Y Ceresa Van afirma probablemente se trata de un francés quien escribió la carta. Los datos que corroboran su hipótesis son quizás más sólidos porque Van ha encontrado un manuscrito que no teníamos en cuenta que está ahora mismo en la Biblioteca Real de Bruxelas. Es un manuscrito del 13, un manuscrito que forma parte de un códice muy interesante, sigo pensando en Georges, porque contiene cartas de los condes de Flandes que fueron emperadores de Constantinopla. La carta de Berenguela Blanca está al final del códice junto con cartas de Balduino y de Enrique, emperadores de Constantinopla. Entonces, en ese códice hay material que reúne los espacios castellano y bizantino. Esa copia, según Van, bien es una creación tardía o una versión corrupta del texto original. Considera Van que es posterior a la batalla de Boudina y opina que se podría tratar de un testimonio histórico de la batalla compuesto con fines de propaganda y travestido, disfrazado como carta personal entre Berenguela y Blanca. Según Van, Berenguela no hubiera podido escribir esta carta, ahí ya me cuesta un poco más seguirla, porque no habría tenido asistencia para escribir una carta de tal calidad literaria. Bueno, esto me enfada un poco este tipo de argumento, pero recuerda Van efectivamente que la propia Aliénor también empleó a Pedro de Blois, a Pierre de Blois para en algún momento escribir las cartas de su propia cancillería. Pero claro, tenemos esa pieza clave, y aquí los historiadores van a poder decirme algo, es esa conexión dinástica entre Berenguela Blanca y el monasterio cisterciense de Cambogón, cerca de Mons, que custodió el códice. En ese códice, interesado por los linajes de Flandes, por el Imperio Latino y por Castilla, ha tenido que ver probablemente la familia real castellana, pues la hija de nuestra Berenguela castellana, otra Berenguela, todas se llaman igual, es muy complicado, casó en 1224, como bien sabe George, con Juan de Brienne, rey de Jerusalén, coronado en tiro, por cierto, tras su primer matrimonio con María de Monferrato en 1210, María de Monferrato, que era reina del Estado Cruzado de Jerusalén. Los castellanos forman parte del Imperio Latino de Oriente. Tenemos ahí unas pistas complejas, pero ligadas, muy seductoras. Añadamos, como añade Van, que María de Brienne, que es la nieta de nuestra Berenguela castellana, casó con Valduino II, de la familia de los contes de Flandes, y esta María pasó tiempo con su tía abuela blanca de Castilla e hizo donaciones al monasterio donde estaba el códice. Para Van, María de Brienne parece la persona más apropiada para haber traído las cartas a Flandes, cartas que se podrían haber escrito con ocasión del matrimonio de Berenguela, la hija con el rey de Jerusalén, o bien escritas para María compilando relatos de batallas de crónicas, o bien que Blanca hizo escribir como regalo para su sobrina nieta María. Yo no sé, por supuesto, yo no sé nada. Ahora, me parece un poco complicado seguirla porque creo que hay datos que quité en la guta los historiadores españoles reacios a aceptar esta posibilidad han señalado que estas misivas fueron utilizadas por los autores de algunas crónicas francesas, con lo cual hay que hay que hilar muy bien, hay que comprender muy bien cuál es la datación de los textos para saber dónde nos situamos y además no me cuadra el hecho de que esta sea una pieza francesa porque el final de la carta si ustedes lo leen me parece que es una provocación a los franceses quizás no sea el lugar donde hablar de estas cosas de enemistades entre franceses y españoles pero yo leo que Berenguela o quien haya escrito la carta está diciendo que los franceses son unos cobardes y que se han ido de las navas y que bueno pues que no han actuado viriliter el único que actúa viriliter es Teobaldo de Blazón que no es francés sino que es hijo de un castellano como también explicó Paco Hernández yo lo dejo ahí para que ustedes me digan cosas y concluyo concluyo con ese hors sujet pero es que si no lo digo hoy no lo voy a decir nunca para que ustedes puedan criticar abundantemente les he dado algunas pistas y no es muy serio todo esto pero bueno les he dado algunas pistas acerca de quienes serán estas mujeres con todos los filtros necesarios ellas se representan ellas o quienes las conocen y han escrito para ellas las representan como mujeres que tienen un lugar en una máquina dinástica tenemos la pista de la comunidad letrada hay dudas pero acéptenmela si quieren entonces si hablamos de comunidad letrada hablamos de historia literaria de historia cultural estamos manejando imaginarios letrados de y para mujeres imaginarios de batalla imaginarios morales de vida cristiana pero también imaginarios de cruzada imaginarios mediterráneos y sabemos que el texto escrito las cartas las novelas tiene una doble vida por lo menos la vida de la concepción y la vida de su carrera su transformación textual en función esto de nuevo lo sabe muy bien el profesor Gómez Redondo en función de nuevas orientaciones de recepción un caso clarísimo es el de la novela de Apolonio que adapta el mundo griego al mundo de los siglos XII y XIII el libro de Apolonio no tiene nada que ver con las cartas históricas mi contrapunto es fallido no sirve pero si creo que se puede apuntar a la posibilidad de la existencia de un imaginario letrado solidario femenino y quiero postular la idea de que un original de Apolonio anterior al libro de Apolonio que nosotros los de literatura conocemos haya circulado en la zona occitano navarra castellana tenemos testimonios de trovadores de la facienda de ultramar tenemos testimonios franceses tenemos por supuesto compilaciones manuscritas que nos dicen que hay textos de materia apolónica y entonces nos encontramos con que este libro de Apolonio nos cuenta la historia de una princesa casada separada de su esposo por razones también bastante folclóricas que tras separarse de su esposo se convierte en abadesa lectora de letras como las propias princesas princesas que son todas de la estirpe de Alienor princesas que suponiendo que mi idea pueda tener un pequeñísimo atismo de realidad hubieran recibido quizás de una manera determinada la historia de Apolonio que comienza con el incesto sufrido por la hija de Antíoco yo no sé si ustedes recuerdan si lo tienen claro ese texto comienza por un incesto de manera brutal como hubieran leído y aquí estamos inventando como hubieran leído blanca blanca berenguela una historia de incesto si recordamos que la princesa Alix de Francia o Adela Adelaida Adelaís se la llama de diferentes maneras que es hija de Constanza de Castilla Constanza de Castilla que es esposa de Luis VII que había estado casado en primeras nupcias con Alienor Constanza de Castilla que había sido hija de Alfonso VII el emperador esta Constanza da a luz a la niña Álix o Adelaida o Adelaís y muere al día siguiente que cosas bueno imaginamos sucede lo mismo en el libro de Apolonio pero además y esto es más feo la niña sin madre se va a cruzar con la sombra del incesto y con los cuentos de la princesa prometida porque Álix es prometida a Ricardo corazón de león y la prometida de Ricardo va a pasar unos años a Inglaterra cuando ella llega a los años de la nobilidad el padre de Ricardo Enrique II planta la viola la mete en su cama y durante muchos años hace de ella su amante durante muchos años Álix tiene una hija cuando ella está cerca de los 30 durante todos estos años el padre de Ricardo sigue insistiendo en que su hijo va a casarse con Álix Ricardo no lo tiene muy claro pero no dice nada hasta que al fin la rechaza en Sicilia y la rechaza frente a Felipe Augusto el hermano de la princesa desgraciada y Ricardo cambia de esposa para casarse con Berenguela la navarra llega pues a nuestra historia porque ha habido esta historia de incesto esta historia de abandono que tiene algunos ecos con la historia folclórica sorprendente aventurera de nuestras reinas castellanas se trata por supuesto de una extrapolación muy frágil quería presentársela tenemos una justa posición simbiótica de historia y de ficción y pienso que se puede defender de alguna manera también apoyándonos en datos más textuales el que estas princesas lectoras hayan sido acompañadas por la historia de Apolonio es al fin y al cabo algo semejante a lo que sucede con la historia de Alejandro termino así de manera abrupta como la carta de Blanca de Castilla que termina con un vale bueno pues yo les voy a decir gracias y creo que les he presentado unas poquitas piezas de una novela familiar de un rompecabezas muy complejo que por supuesto no es todo lo sólido que hubiera debido ser muchas gracias aplausos